Para ti, calao, show Los que se movían a tu voluntad, lo que tu querías se hacía y ya Yo te consentía feliz de la vida, te amaba en verdad Pero tenían razón, cuando decían mis amigas que no, que tu serías solamente un error Yo te creía un principio azul, y no resultaste un perdedor No le llames amor, 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 tu que vas a saber lo que es amar Si solo buscas jugar, tus besos no son de verdad No le llames amor, 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 esa parte de ti nunca existió Apareció a dos dedos, yo me entregué pero tú no Las cosas tal como son, tú confundiste el amor por sexo y yo El sexo con amor Si no sabes como te estoy olvidando, te paso unos tips que me están resultando Borré en esas fotos, que me tus regalos, ya salgo con alguien más Pero tenían razón, cuando decían mis amigas que no, que tu serías solamente un error Yo te creía un principio azul, y no resultaste un perdedor No le llames amor, 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 tu que vas a saber lo que es amar Si solo buscas jugar, tus besos no son de verdad No le llames amor, 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 esa parte de ti nunca existió Apareció a dos dedos, yo me entregué pero tú no Las cosas tal como son, tú confundiste el amor por sexo y yo El sexo con amor La propeta de plata, el chunio Para ti, Abraham Jerónimo, Osorio Cruz No le llames amor, 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 tu que vas a saber lo que es amar Si solo buscas jugar, tus besos no son de verdad No le llames amor, 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 esa parte de ti nunca existió Apareció a dos dedos, yo me entregué pero tú no Las cosas tal como son, tú confundiste el amor por sexo y yo El sexo con amor Con amor Oh, 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 oh Gracias.